Es un espacio de análisis y de divulgación para orientar la integración de la perspectiva de género en el acceso a la información y la protección de datos personales. Por otra parte, es un gusto que a partir de hoy podamos contar también con el protocolo de referencia para incorporar la perspectiva de género en resoluciones en materia de acceso a la información pública, que nos va a permitir mejorar la manera que resolvemos al reconocer que las desigualdades sociales entre mujeres y hombres se articulan con otras categorías. La plena participación de las mujeres es esencial, no sólo para su empoderamiento, sino también para el avance de la sociedad en su conjunto. Este, sabemos, es un asunto de todas y todos, desde el hogar, desde nuestra oficina, escuela, en cualquier rincón, todas y todos somos actores clave y por ello debemos promover y también monitorear el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Desde el INAI decidimos unirnos firmemente a este movimiento haciendo un relieve de las resoluciones de acceso a la información con perspectiva de género, cuyo objetivo es consolidar la perspectiva de género como elemento esencial de la cultura, la transparencia, la rendición de cuentas y el debido tratamiento de datos personales, ayudando así al cumplimiento y el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales como base para la participación democrática y un gobierno alianz.